Alejandro Tello aprovechó la firma de convenios de colaboración con Nacional Financiera para anunciar que en breve lanzará un programa en donde se entreguen créditos a migrantes zacatecanos deportados o repatriados. El día de ayer dispersamos 300 créditos a deportados, zacatecanos deportados de los Estados Unidos, todos sabemos perfectamente el momento de país que estamos viviendo, aunque la deportación ha sido menor, son gente que a final de cuentas ha sido regresada a nuestro país de mil créditos que buscamos hacer. Yo no me puedo adelantar, pero sí puedo decirles y le reconozco a Nacional Financiera que en próximas fechas, y yo sé que Zacatecas va a ser ahí una parte importante, vamos a poder entrar en un tema también de créditos a migrantes deportados. El gobernador del estado manifestó que el apoyo a los migrantes deportados debe aumentar, de ahí que además del capital semilla que ya se comenzó a entregar, se buscará otorgarles un financiamiento más amplio para proyectos más grandes. Lo que hicimos ayer y seguiremos haciendo, ayer fue un tercio, fue dar un capital semilla de 20 mil pesos, pero también consciente estoy que puede haber proyectos mucho mayores, y es lo que platicábamos hace un momento a algunos empresarios y Nacional Financiera, y hay un producto que viene y de verdad yo se los agradezco y estoy seguro que en Zacatecas lo vamos a dispersar en relación a quién va dirigido, ahorita va dirigido a todos los emprendedores, pero también esos emprendedores que por alguna cuestión fueron expulsados de la Unión Americana, bueno, pues también encontrarán eco con Nacional Financiera. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez. Gracias.